...y si queréis escribir dos veces más sobre cómo desarrollar correctamente según los clubs, según la perspectiva de la verdad de estados y play. La charla que antes ha estado cerrada en Baird y en ASAN, que como hemos visto eran herramientas en tiempo de ejecución. Tú cumplías tu programa, luego lo ejecutas, tanto Baird o que ya habíamos compilado con ASAN, y te hice cosas. Crysis es a través. Crysis es un subcompilador. ¿Qué es Crysis? Crysis es un analizador stack codecódigo. Quiere decir que se mira el código y te dice que está mal. No sé si habéis intentado parsear códigos de 3D Plus, pero el código de 3D Plus es como difícil de parsear. Como vimos esta mañana, los borchetes pueden ser acceso a un array, o estoy declarando una alarma, o estoy haciendo muchas cosas. Con lo cual, parsear el código de 3D Plus también es complicado, es complicado. Si veis Cadevelox, Cadevelox sería tener un parseador de código de 3D Plus y hubo un día que dijeron vamos a aplicar Frank y tirarnos mucho código fuera y alas mejor. Esos sitios en los que tira el código y funciona mejor es Android 5. Crysis está ajustado en Guten. Cadevelox, tal y como les he enseñado antes, Waiqin y Asang, que son herramientas genéricas para Cadevelox Plus, Crysis es Qt, tiene algún checker genérico, pero en general son por ejemplo Qt, porque es un proyecto de KDE, y en KDE utilizamos el Qt mucho, y Qt, aunque sea fácil utilizar, también es fácil de hacer cositas mal, y tenemos este checker. El nombre se llama así, claro, porque teníamos una cosa que se llamaba Crazy, y bueno, esto está... te hacía algo parecido, y esto está basado en... hay un poco de ruido, de... no, hazlo lo que te hace, tal, 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 tal. El problema de Crazy es que básicamente tirar unas expresiones regulares dos y grandes, y claro, hay... hay... ciertos nuevos tipos de expresiones regulares, pero claro... compilar Cadevelox Plus, y analizar Cadevelox no es una de ellas, ¿vale? Eh... poco usurpasing, es un poco complicado. Eh... de momento es un proyecto bastante nuevo, se debe tener... seis meses, quizás. Eh... no hay ninguna distribución que lo incluya, con lo cual... te lo haces con tu humanidad, ¿vale? Está en... en el... en el kit de Cadeve, esto es una de las... muchas selecciones diferentes que puedes utilizar para verlo, como si te lo bajas, lo compilas, listadas... tienes... que tener el deep clan, obviamente, porque es un plugin de clan. Y es algo que, como he dicho, eh... es el tiempo de compilación, ¿vale? Por lo cual, si te haces remakes, en vez de decirle que compile con CCC, o con clan, tienes que decirle que compile o CCC, ¿vale? Por lo cual, le pasas el... el... el flag de Femilx, XCompiler, o de MainCXX, a TNM. ¿Cuántos checkers incluye? Eh... muchos. Eh... hay diez... el agente de CCC, que cuando digo el agente de CCC es una persona, eh... han decidido cuatro niveles, eh... el nivel cero, que es... checkers que... que son estables, funcionan siempre, y no dan falsos positivos. El nivel uno, que es... muy raramente dan falsos positivos. El nivel dos es... bueno... eh... eh... suele funcionar, pero te lo guiatelo con cariño, ¿vale? Porque a lo mejor te estoy diciendo que está mal, y no está mal. Y luego tal nivel tres, como bueno, estamos... trabajando, ¿eh? Eh... entonces tanto, el nivel cero como el uno, que están analizados por defecto, el mentor y el tres, te los tienes que activar tú, ¿vale? Eh... sabes bien lo que estoy haciendo. Y... y aparte de checkers, también tiene otra cosa, que es puta madre, que son los fix-its, que te arreglan todo muy abruptamente, ¿vale? Y dices, ya que te lo están mirando, ya que te han dicho que está mal, pues que no me lo harías, ¿vale? Eh... y hay... tres niveles cero, uno niveles dos, y dos niveles dos. Eh... entonces ahora voy a hacer así como una lista de... de cosas... hasta ver si me acabo ya el tiempo... Eh... container anti-papera, ¿vale? Esto es uno de los checkers. Eh... ¿qué es lo que hace? Eh... decirte cosas y cambias tan mal, ¿vale? Si tienes un chef, lo estás convirtiendo en una lista, y está pidiendo el primer elemento de la lista, pues en vez de hacer todo esto, que es crear una lista para nada, puede preguntarle al chef, que es el primer elemento. Si tienes un hash, le estás pidiendo los valores, y está pidiendo el size de la serie de los valores, pues ciertamente pide el size al hash. Y si ya haces lo mismo con los collector times, pues pides lo con times. Eh... todo esto, no es de que código no vaya a funcionar, sino que será un pelín más lento, y aparte, estás... eh... creando memoria parada, ¿vale? O sea, es crear una lista para... justo después destruirla. Esto, eh... como posiblemente sabéis, el aloceador de memoria de... de Linux, y bueno, de los processors en general, es algo que no le gusta, ¿vale? O sea, que le cojas memoria y se la cogeses aquí, y se la cogeses aquí, y se la cogeses aquí, no mola, porque la memoria se acaba fragmentando, y acabas usando más memoria de la que habías dicho que estás usando, porque si te quedan estos pequeños memoria por ahí, que no puedes utilizar. Eh... Más ejemplo, eh... Interceptar dos cosets, no interceptarlos y luego preguntarles el espacio, simplemente hay una función que directamente te dice si interceptan, ¿vale? Y ahora vas a crear un coset. En general, son... son... Esto es otro otro tema, ¿no? En los costrings, a veces cuando lo quieres comparar en... en case-in-set-string, coges el string, lo transformas a... a lower, y luego le preguntas si se consigue el costring, cuando realmente hay un... hay un método que ya le pueden decir si se consigue el costring, y... y le pueden decir que se haga la... la comparación con case-in-set-string. Nota. Eh... Estos dos métodos no son cien por cien iguales, porque hay... el mundo tan muy raro, ¿vale? Hay... hay... por ejemplo la... hay el turco, hay... hay letras que no tienen minúscula, o mayúscula, la otra vez que lo puedo coger, con lo cual, los dos métodos, el tío con un simplemente, lo decidió hacer diferente, y a veces... mmm... no... no funcionan igual. Entonces, si... el string que estáis buscando no siempre es ASCII, o... o no sabéis qué estáis hacer, pues mejor lo no sabéis, ¿vale? Mejor podéis encontrar... Custent ref. Eh... Custent ref... es una cosa interesante que... que... que añadieron en el 95 hace poco, que es básicamente... es un custent de mentira, ¿vale? no copia... no copia los datos. Entonces, eh... en vez de hacer... s-mit-twin... o en el... s-mit-ref-twin... y te vas a crear un custent para nada. ¿Vale? Esto es un todo lo que tiene que existir, ¿vale? eh... si... vamos a hacer... el upgrade. Ahora falta que yo me acuerde financiar todo esto, porque, como os he dicho, no vaya a nuestro... y... Vale, lo primero que voy a hacer es exportar el fixit, ¿vale? y le digo, porque los fixits no son... no es algo que se genere por defecto, exporto el fixit. eh... voy a exportar la ley de... el CW de braz, porque... no tengo ahí combinado, solo alguno. Y ahora... nombramos el código... Vale, aquí tenemos el... el string-list que son 34, y... y yo estoy... imprimiendo 34, porque quiero saber solo los... los minutos de la... ¿vale? Pues hago x, también los dos de la derecha, y... vale... ehh... hago un programa, que va 34, y... cuando tú lo copias... ehh... 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 te dice... warning, el anillo en web, utiliza... en vez de... y dice... bueno... ya que estamos, he aplicado los... cambios al código, vale... lo recargas... y ya está... en vez de RAID, RAID, vale... la tradición como era del código, porque... lo he arreglado, lo he arreglado, no está bien... vale... ehh... ehh... está muy bien... ehh... ehh... temporaria y te ha ido... vale... ehh... 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 esto... está muy mal... va a explotar... ¿vale? ¿por qué? porque... si os vais a explicar... la lista con la que estoy pidiendo en el equipo, no es la misma lista con la que estoy pidiendo en el equipo, vale... son dos listas diferentes... da la capacidad de... de... es un temporal... es un... es un... es un... temporal... vale... por lo cual... el begin-y-land... son de dos temporales diferentes... por lo cual... cuando formuléis esto, os dirá... y con mal... no podéis... no podéis... no podéis ver eso... hustring arth... hh... ehh... hh... 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 es una opción de reemplazar mal de un string a la vez con lo cual, por suplicar esta opción, en vez de la primera te ahorras hacer una alocaje de un string cada vez que haces un string art, estás creando un string temporal alguna vez he visto algún art, 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 art ya te he dicho algo de art, de como ocho datos intereses pues si lo pones todo delante del mundo te ahorras crearse ese string temporal para nosotros más cosas si tienes un map un poquito entero por la clave, no sirve para nada los map ordenan la caja de map es que te ordenan los elementos por la clave para que quieres tener un puntero ordenado, nadie quiere ordenar un puntero por lo cual, utiliza un hash que te da para marcarlo en vez de utilizar Qtm que es Qtm es para darte una variable vector pero en general, no quieres leer la variable vector solo quieres saber si esta, si esta vacia, entonces es entero a ver, alguna vez quieres utilizar para otras cosas utilizando las dos segundos te ahorras a lo que pasa la memoria con lo cual, bien Qtm es una de las formas que hace delete de un contenedor vale, a veces la gente cuando tiene un map, un set o un hash, hace delete de los valores que eso lo que hace es coge el hash, te crea una lista de la hoja con todos tus valores, y luego lo deletas hay un Qtm que ya que funciona sobre hash, te ahorras, te crea la lista de la hoja con lo cual, es mas rapido con lo cual, es mas rapido Qfile2exists hay reversión mucho mas rapida de Qfile2exists en la estática pero es mas rapido otra sugerencia es los fulllists de T, cuando T es mas rapido que el puntero son malos hay una explicación muy larga en internet no os la voy a llamar pero basicamente la implementacion de Qfile2exists osea pues si vuestro T de Qlist es demasiado grande el handle de Qfile2exists tambien hay un warning sobre esto variantes sinplicar no triviales cuando tu estas copiando el codigo utilizais T entero y haces int 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 y nunca utilizas ese int el compilador te dice no estas explicando la int pero si en vez de int int es un Qstream no te dice nada porque obviamente el compilador te puede saber si el constructor de Qstream hace muchas cosas o no hace muchas cosas pero como Clancy lo sabe tiene un bio list de clases que que te avisa vale aquí ejemplo 2 vale entonces entonces cuando se cargue te voy T tienes que posbas te invito a querarte que te venga entonces te invito a tener en todos en todos Yeah ¿Ya? Bueno, luego resaltemos Uno de los checkers que está en el 2, ¿vale? Que no es el nivel 0 en el 1, pero lo voy a aumentar porque es muy interesante Es el de QString a QString literal en titulación QString No sé si sabéis lo que es QString literal, pero es una forma muy fancy De no hacer la alteración de memoria cuando estáis poniendo enteros las QStrings Como en el web, en nuestro código, ¿vale? Cuando le ponéis las comillas Esto es un coñado de hacernos cuando estás programando, ¿vale? Porque cada vez que coles un string, tienes que poner QString es igual a comillas Q Tienes que poner QString es igual... Tú la tengo una string que antes no son superlargo, comillas Q ¿Vale? Con lo cual, no hay que verlo Pero aquí hay un checker que además tiene un fixit que te va a convertir, ¿vale? Coge todos tus QStrings Y en lo que toca, te pone QString literal o QString También internet te explicará lo que uno es mejor que otra vez No tengo tiempo para explicarlo Como ejemplo, yo trabajo para Canonical Estamos utilizando el mundo de tu form En uno de nuestros proyectos, solo con hacer esto Se redujo la hostia en el mochu de memoria, ¿vale? Y no por lo que... No por que realiones reduzca el consumo de memoria Sino por lo que comentaba antes, la memoria dejó de fragmentarse Y realmente nuestro... La memoria libre para el resto de aplicaciones Era mucho más grande A ver si... Vale, esto es un ejemplo de... Vale, esto es un ejemplo de... No me... Ah, por favor... Eh... Un ejemplo de lo que encontró Clients sí publica el variable Cuando lo pasé sobre uno de mis programas, ¿vale? Tenía una variable que decía QString igual... Blablabla... Ya está... Ya... Vale, pues... Esto obviamente tu compilador de fe No te puede avisar que está mal Porque él no sabe que... Que esta función no hace nada Y él no sabe que... Que esta clase... Cuando haces uno igual no hace nada Pero... Clients sí lo sabe Porque tiene su mightiest Con lo cual... Me dijo... Esto... O si lo quitas... No sabe que no... Tres milisegundos... Vale, tampoco que... Que el mundo vaya mucho más rápido... Pero... Mejor... Otro ejemplo era... Para decir... Vale, tenía... QString mouse... Y... Y el cap... Y el cap... Cuando lo miré me dijo... Oye tú... El cap... Si lo quitas... Mejor... Y esto... Eh... Era el siguiente... Vale, que no lo he explicado... Era el... El detaching de temporales... Vale... Eh... QT tiene una cosa que hay... Que los contenedores... Eh... Son... 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 Son compartidos... Vale... Cuando tú lo puedes ir pasando por allí... Y... Y... Todo funciona mágico... Y no... Y no... Pero... Cuando... Vas y actives al contenedor... Si es una versión... No constante del contenedor... Es cuando se hace... El detach... Y entonces... Tienes que humillar todo el momento... Vale... Con lo cual... Aquí... Yo tenia... ColorTable... Retorno a un... Una lista... Y estaba haciendo... El acceso con... Con los corchetes... Este acceso no es constante... Por alguna razón... Eh... Con lo cual estaba copiando la memoria... Sin necesidad... Lo cambia por... Y... Vale... Y... Aparte de... Y... 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 Eh... Y... Y realmente... Ehh... No tengo idea de conducción aclarna... No tengo idea de conducción de compilador... Y... Y... A base de el problema... Estamos un poco tardé mal... De un par de lo que vas a quitar... Se puede... Como veréis... No son muy exageradamente complicados... No, 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 no. Vale, este es el checker de que os he dicho antes que nos dice que utilicéis un hash en vez de utilizar un comando, ¿vale? Como veis son 20 líneas, no llegan 20 líneas, ¿vale? Ahora, eso sí, la gente del clan tiene una forma de llamarle a las variables y a las funciones bastante así subgeneres, por lo cual la primera vez cuesta, ¿vale? Pero básicamente lo que está haciendo es visitar una declaración, ¿vale? Cada vez que hay una declaración de variables en vuestro código, se llama esta función. La primera vez que haces es mirar si realmente lo está declarando y lo tomamos, porque si lo está declarando y lo tomamos, pues ya lo tomamos, ¿vale? Si no lo tomamos, no lo tomamos. Bueno, le preguntas cuántos argumentos hay en el Tumam, ¿vale? Si hay más de dos, bueno, la verdad es que no puede haber más de dos ni menos de dos en Tumam, pero supongo que es un selfie check. Y entonces, lo que le haces es, bueno, ahora que ya tengo los argumentos de esta declaración de Tumam, dame el tipo. Dale el tipo y le preguntas si es un putero. Entonces, ya está. Es un putero, es cuando tenemos que dar un warning, ¿vale? Y le dices, ¡error! Utiliza QFash y empieza Qman. Ya está, ¿vale? Y esto aquí estamos encontrando el checker, como un checker venido en cero, perfecto, guay. Y ya está, ¿vale? Toda la ventaja de todo esto es que estamos utilizando Clank. Clank es un compilador, ¿vale? Por lo cual Clank, básicamente, sabe todo de vuestro código. Y esto es un checker factor, ¿vale? No tiene que chequear líneas consecutivas y nada, por lo tanto. Y el checker de QtTall. Vale, el checker de QtTall es un pelín más largo, pero tampoco es que sea mucho pasado. Bueno, aquí en vez de, si os fijáis antes, estamos utilizando declaraciones. Aquí lo que estamos utilizando son statements, ¿vale? O sea, ejecuciones de Google, no funciones, sino llamadas de funciones. Entonces, coge esta función, lo convierte de statement a de Google Express. Vale, esto es un poco de magia, donde básicamente vas a dos checkers y haces con mi parte hasta que te funcione. O funcione. Si no es una función, retornamos. Le preguntas el tipo de la función. Si no estás llamando ni values ni keys, que son las veces que llamar a QtT o le está mal, pues no hacemos nada. Si es values o keys, preguntamos si es un associative QtContainer, que básicamente preguntarles si sumar un hash o un check. Si sí que lo es, mirad pues si estamos llamando QtTall, ¿vale? Esto es básicamente una función de sube para arriba. ¿Vale? QtTall de Values, pues si Values es el primer hijo de QtTall, si lo es, damos un para mí. Ya sé que esto me parece mucha magia, pero... Sobre que mirarse un poco, ¿vale? Bueno, hay una función de una magia del clan, que es imprime el árbol de la llamada, ¿vale? Entonces partita ahí, es como uno se pone mirando, tengo que mirar el padre o el hijo o cualquier cosa. Y dicho esto, creo que ya ha acabado. Ya no te lo puedo, tengo tiempo. ¿Alguna pregunta? Tengo un minuto de alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!